¿Qué onda, guachos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Medio vlogazo la cosa, ¿ah? Les aviso de antemano Me estoy buscando Ah, ya lo encontré, mira Ya lo encontré, justamente Vengo a grabar un video Un video de el Motorola H50 Miren lo que tengo acá en la mano Esta intro está haciendo grapata con el Samsung Galaxy A55 ¿Se acuerdan que el año pasado había hecho un comparativo? Bueno, miren Vamos a hacer una cosa Una cosa maravillosa Mánquense Bueno, se me ocurrió hacer una cosita Y si bien el 35 un poquito lagueado Es que se me acaba de actualizar Recibió el parche de febrero El Lasting A55 tiene el parche de mayo Espero que no Que no De marzo, perdón Que no haga algo raro Así como que mejore sustancialmente Porque me corto un hue El tema es que el 35 lo tengo que devolver El 55 me lo compré, por suerte Si escuchan golpecitos es que a veces se me golpean las cámaras Los tengo muy cerquita Bueno, quiero compararlos como el año pasado A ver qué onda, qué opinan esta vez De ambos equipos O sea, en plan Tengo el brazo completamente estirado Por cierto En plan, para que ustedes me digan qué opinan Qué diferencias ven Vi muchos que dijeron que el Galaxy A35 Tiene mejores colores que el 55 Y quiero opinar una cosa Pero banquense un toquecito En realidad Quiero acá aclarar algunos detalles Del hardware Y también del software Para arrancar Sobre el tema software Que es lo más rápido Que voy a decir el día de hoy Es que el Galaxy A35 y el Galaxy A55 Comparten básicamente el mismo software O sea, no hay como una diferencia De que digas, che, este tiene video profesional Pero el otro no Y demás Los dos son básicamente iguales Lo que hay una diferencia bastante grande Es de hardware Y esto les voy a mostrar Bueno, resulta que el Samsung Galaxy A35 Tiene una cámara frontal de 13 megapíxeles Que si se lo preguntan Sí Es exactamente la misma Que tiene la generación pasada O sea, acá No hay ningún cambio Igual pueden grabar en 4K Todos Ahora vamos a hablar sobre un poco más de diferencias Cuando el Galaxy A55 Tiene un Sony IMX6-16 de 32 megapíxeles Y menciono el modelo del sensor para el 55 Porque lo sé El del 35 lamentablemente no lo sé Y también puede grabar en 4K 30 Estabilizando ópticamente únicamente Ahora, en cuanto a traseros Vamos a hacer una cosa Tengo el softbox prendido nada más Y la luz de la pieza No tengo una luz muy grande Este es el 35 Es un sensor de 50 megapíxeles Al igual que el 55 Pero es un Sony Lithia 600 Que puede grabar en 4K Cuando el Galaxy A55 El sensor main Que también es de 50 megapíxeles Con estabilización óptica Más electrónica En 4K 30 Es un Sony IMX906 Que Miren, estuve investigando Según GSM Arena decía eso Un sub me lo comentó Le pregunté a la fuente Me dijo GSM Yo no lo había visto en GSM Pero en la review sí está Y dice hacer un 906 Que obviamente es muchísimo mejor Que el Sony Lithia 600 En algunas cosas No sé si en todas Eso lo vamos a ver más tarde Lo voy a comparar bien Y ustedes me van a decir Por cierto Porque con obra o con la trasera No me puedo ver O sea Sé por intuición De que estoy en el centro Pero bueno Ahora estamos en 4K A 30 FPS Y que sepas que Con todos los sensores Al menos en el Galaxy A55 Podemos pasar sin cortar la grabación Yo voy a cortar la grabación Para asegurarme De que realmente pase Pero no es necesario Lo único que sí Un pro tip Y algo que voy a mencionar Es que aunque todos puedan pasar A todos los lentes Mientras graban No lo voy a hacer en esta grabación Porque va a ser un quilombo La sincronización ¿Por qué les digo eso? Porque cuando pasan de lentes De uno al otro Si corta un toquecito El archivo final es uno Pero por unos segundos Como que se corta Y con el Galaxy A35 Se corta por un periodo Más tranquilo de tiempo Que con el 55 Dado que parece ser Algunas cuestiones De hardware Que pueden ser Que al 55 Le esté empezando Y cueste un poco más Pasar a cada lente Que sepan que Si cambian de lente Lo van a vivir como Así en el video O sea se va a pasar de una Por cierto Que el Samsung Galaxy A35 Graba en 4K Con el main Estabilizando óptica Y electrónica Porque tiene estabilización óptica Y el gran angular Que es con el que estoy grabando ahora Que seguramente No se va a ver para nada bien Ya lo sé Porque estoy en baja luz O luz no adecuada Pero un ultra wide lens Si es de 8 megapíxeles Nada más Y graba en full HD Este es el punto débil Digámoslo Porque todos graban en 4K Menos lo más importante Menos el gran angular Ahora por ejemplo Estoy con el gran angular Grabando en 4K A 30 FPS Con el Galaxy A55 Con estabilización Electrónica de imagen Ustedes van a decir Que opinan Igual los voy a llevar afuera Para que estén en condiciones Un poco más óptimas Que onda bachos Bueno salí un rato De la cueva ¿Saben qué? Desactivé No En serio No En serio A ver A ver Galaxy A35 No me falles Tengo Adiós A ver Ahí está Es que desactivé El brillo adaptable Porque estaba grabando Con el Galaxy A35 Un ratito Pero ahora vengo Un rato afuera Para mostrarles Cómo se ve A ver si ahora Con este frío Que está haciendo Desaparecen un poco Los mosquitos Por Dios Estoy grabando Con la cámara frontal De ambos dispositivos Para hacerla un poco Más clarita la cosa Le voy a dejar el audio De los dos O sea Ay me pica El video de los dos Para que vean Para que escuchen Ahí cierro y voy a fondo Y demás No pienso cortar la grabación Este video quiero que sea Lo más natural posible Porque me imagino Que quien compre Así como usuario normal Promedio Para grabar O sacar fotos Lo que sea Que hagan con la cámara ¿Sí? Lo van a hacer Así nomás No lo van a planificar Tanto A menos que sea Más profesional En ese caso Bueno Ya van a contar Con su ruido reducido De forma natural Y no por cancelación De ruido activo Del teléfono Así que Simplemente Voy a seguir grabando Estoy con la frontal Guacho Yo no sé A ver Entiendo por qué Les gusta tanto La cámara del 35 Vamos a dejar un rato La del 35 Hay mosquitos todavía Que asco Entiendo por qué Les gusta la del 35 Tiene más contraste Y los colores Se ven Un poco más saturados Sí, sí Se ven más saturados Definitivamente Pero La del 55 Es genuinamente mejor Y les explico Un par de cosas De por qué A ver Una cosa que yo Destago del 35 Es que El sensor 13 megapíxel Es God Es God En el tema del detalle Principalmente Porque Si se fijan Tiene un desenfoque Más natural El 55 Por el lente El sello del foco Digamos Lo está hecho más adelante Para que El resto se pueda ver Bien desenfocadito Pero En cambio El 35 No Lo que gana Es bastante detalle Por causa de eso Supongo yo Pero los colores Eso El contraste En baja luz También se nota la diferencia Para mí es mucho mejor El IMX616 Tiene algunas deficiencias Respecto a un poquito De detalle Siento que el 13 Lo ve como más Sobre detallado Y es natural A la vez No está forzado Pero en cuestiones técnicas De rango dinámico De visual Y hay un moscón Ahí Uh Wacho Está re lleno de mosquitos Es increíble Es increíble El barullo De mosquitos Que hay Bueno ahora de ruido Pero fíjense El rango dinámico Encontré una buena toma Justamente estaba buscando Donde grabar Fíjense El A55 En esta Toma 9 Se ve Incluso un poquito más detallada La ventana Con un poco más de rango dinámico En líneas generales Por ahí son diferencias pelotudas Pero Se ve más natural Los colores están Más trabajados El balance de blancos Aunque se vea un poco más amarillo Es más correcto Porque casualmente Estoy en un lugar Ahora está nublado No hay mucha luz Entonces Se ve generalmente mejor Siento que interpreta Bien Los colores No es que por esto Me compro el A55 Que bueno al final Si lo termina haciendo Pero yo personalmente Pero no es por esto Que todos se tienen que comprar el A55 Lo que si quiero destacar acá Es que al menos La cámara frontal del A55 Si se ve bastante mejor El A55 Lo que tiene Que lo ven como más llamativo Que ustedes creen Que por eso es mejor Es que tiene Como colores más saturados Colores un poco más saturados Principalmente en el fondo El fondo son más saturados Y además también tiene más contraste Y el contraste y la saturación Son dos cosas que compran Pero no son dos cosas importantes Al momento de decidir Que cámara comprar Con el sensor trasero Aprovechando a ver si los mosquitos Se disiparon un rato Y se olvidaron de mí Hasta que se acuerdan de nuevo Con Oye Ahí tienen la diferencia más importante Toma del A55 un ratito Y toma del A55 un ratito más A ver En cámaras traseras Si no hay una diferencia abismal Por lo menos los dos se ven bastante bien Necesito cortar el pasto Pero no para de llover hermano La cuestión está en que Si igual A ver Si hablamos de diferencia 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 Sí Tenemos una diferencia Pero más que nada De interpretación No de rango dinámico De que uno sea mejor Que en el otro Se queme el cielo Se quemen las sombras No a priori Por ahí hay una leve diferencia Principalmente si observamos A ver Acá esta plantita La señalo con el teléfono Si observamos Eso sí Tenemos una pequeña diferencia De rango dinámico Pero no es Súper 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 Grande A ver Tenemos la diferencia ahí Pero es leve En línea general Los dos se ven bastante bien Uy Esta toma No sabe lo que me costó Llegarla acá Por Dios Volví a nuevo Porque los mosquitos Me están haciendo Percha hermano Estoy en 4K 30 Con el correo lecino Rompiendo las pelotas 4K 30 Con el trasero Acá un poco más Cercanamente A baja luz No quiero grabar Dentro de casa Porque la verdad Es que No da las condiciones Estéticas De grabar tanto Dentro de casa Al menos no Si no es en el estudio Donde normalmente tengo Ahí todo organizadito Para grabar Porque hay bastantes cosas Que o no son mías O que Simplemente estéticamente Se ven más Y no quiero estar Mostrando tanto Pero trato de buscar Algunas tomas Medias complejas También para ponerlos A competir Estoy con los dos En 4K 30 Sony Lite a 600 Y Sony IMX 906 Yo no estoy viendo Absolutamente nada Ustedes me van a decir Obviamente voy a ir variando Con cada uno De los micrófonos Y cada uno De los videos Esta toma no quiero Que estén Digamos Una a un lado Y otra al otro Porque no la van a poder Ver bien Si la vendes de un celular Así que quiero que ustedes Saquen sus cuentas Lo más importante Para mí Fuera de joda Que tenés que ver Del 35 Son dos factores Primero Te grabo en 4K Con el frontal Pero tiene un poco Más de contraste Una saturación Un poco mejor En sí Si lo querés tomar Como algo bueno Pero sí es cierto Que pierdo Que pierdo un poquito De rango dinámico Nivel de detalle No me preocupa Tanto Perdón El 55 La verdad es que Se ve bastante bien No está mal Pero sí es cierto Que el 35 Tiene un poquito más Supongo que será Por la distancia focal En otras cosas También tenés que tener En cuenta Que el sensor trasero Tiene una interpretación Si la comparamos Con el 55 Un poco menos real Pero es muy leve Creo que si es por sensor main Los dos están Muy bien No habría Un ganador importante La diferencia Más zarpada Para mí está En el gran angular El gran angular Del 55 A ver Lo comparé con el S23 FE Y la verdad es que Se nota que el del 55 Es bastante regulero Si lo comparamos Con algo superior No estamos hablando Del S23 FE Pero me hizo ver La realidad Del gran angular Del 55 Pero comparado Con el del 35 Ahí sí estamos mal ¿Por qué? No solamente Que no graba En 4K Sino que también Incluso Es más regulero Todavía Principalmente Con el detalle Ahí estamos En video super estable Los dos Estaban con el gran angular Así que vamos a trotar Un poco A ver si podemos Ahí va Para que vean Cómo estabiliza Estoy medio trotando Que el perro salió A correr conmigo No te pongas loco Bueno Nada ni voy Se pone lo que ese perro Para que vean Cómo estabiliza Super estable Esto lo hace en Full HD Para que vean Esto sí Y de paso Observan la calidad Del sensor gran angular Pero como los dos Estaban Full HD Ahí ya no hay Tanta diferencia Eso sí El detalle Más que nada Es por el Full HD Igual Hay una diferencia De colores Un poco más lavados Unos El Galaxy A35 Se lo ve Bastante más lavado El Galaxy A55 Un poco más detallado En sí En los colores Pero sigue siendo Full HD Así que acá no hay diferencia Toma 13 Lo que sí Fíjense Una peculiaridad Del Galaxy A55 Estoy con el 35 También grabando De paso Pero Y sí estoy en vertical Ya lo sé Tiene Video doble Una cosa Meía rara Se sumó Al carrito de Motorola Motorola Solía tenerlo Del video doble Perdón Pero me están comiendo Los mosquitos Y la verdad Es que bueno Esto sí puede servir Bastante Además se estabiliza Y se nota que estabiliza No sé si lo hará con el Ah Lo hace con el principal Pensé que era el gran angular Igual te deja elegir Pero por las dudas Por ahí le da una visión Menos guay Y lo cropea Porque el gran angular Es más livianito Y tengo Ah Esto no es un mosquito Ah ok Lo dejo Lo hubiera dejado Si no se me metía en el ojo Bueno nada Anyway Para que vean Cámara doble Es en Full HD Supongo yo Pero se ve bastante bien A ver si se le puede dar zoom O sea no No sé cómo darle zoom Con los dos teléfonos en la mano No No se puede acercar en este modo Pero sí puedo cambiar la cámara de lugar Mientras estoy grabando Se puede pausar Y se pueden hacer video capturas O sea capturar la pantalla Mientras estás grabando Miren guachos Para que vean la interfaz de cámara Del Galaxy A35 Si la quieren conocer Tenemos todos estos modos Tenemos modo diversión Modo retrato Modo imagen Modo noche Modo video Esto lo configuré yo Para que esté acá abajo Tenemos modo pro para foto Para video Modo comida Panorámico Macro Cámara super lenta Y cámara lenta Super lenta tengo entendido Que es una especie de interpolación Inteligente A 960 Pero no estoy del todo seguro La verdad Ahora podríamos probarla A ver qué onda Pasa que debe ser un poco complicado Porque no tengo nada Pero vamos a ver Hiperlapso Y tenemos toma única Que toma única Saca un par de fotos GIF y demás Durante un periodo de 10 segundos Para después otorgarnos Varias imágenes en simultáneo GIF, filtros y demás Por su parte el Galaxy A55 También tiene todos los modos iguales Solo que acá está customizado por mí O sea lo que yo quisiera Por ahí más rápidamente accesible Que es de uso personal Tenemos modo pro Video profesional Modo comida Modo panorámico Macro Super lenta Lenta Híperlapso Híperlapso Acá está la grabación doble Toma única Diversión Y retrato Que bueno También acá lo de diversión Es básicamente filtros De Snapchat Por así decirlo Tiene filtritos Para poder sacar fotos Con algunos efectos Y que salga con la condición La mejor condición Digámoslo O sea sin usar Por ejemplo Instagram o demás O sea directamente sacarlo acá Y ahí mandarlo a Instagram Aunque la verdad No sé qué tanto sucesa en función Pero bueno Acá lo tenemos Y que sepan Que si van a modo profesional No pueden sacar en RAW Ni nada por el estilo Esto lo menciono por acá Porque es raro Algunos dijeron también Que podía grabar en HR10 Pero yo no vi esa opción Y obviamente El Galaxy A35 Tiene lo mismo Que este O sea todo el modo pro de foto Todo el modo pro de video Obviamente yo acá lo tengo customizado Porque estoy usándolo en interiores Y lo tengo adaptado A lo que uso normalmente Pero bueno Que sepan eso nada más Y el modo pro de video Solo funciona con el sensor main No funciona con el gran angular Ni nada por el estilo En los dos teléfonos Miren wechos Yo sé que esto les va a gustar ¿Eh? No me están bien Ya lo tengo Vamos a apáralo Yo sé que está en full auto Esta prueba la hice el año pasado Dice que les gustó mucho No me estoy viendo como tal Yo en el mirror No tengo mirror Pero esta es la toma del Galaxy A55 Así es como se vería En full auto Eso sí Si yo lo usara Para grabar Digo en full auto Porque podría ponerle No sé ISO 6400 130 Y dejarlo clavado así Como suelo ser normalmente 160 perdón Normalmente para grabar Que grabo con el S23 FE Que ahora no sé dónde está Voy a poner una vuelta Pero bueno Este es el Galaxy A55 No tiene corrección de color Con mi corrección de color Vamos a probar A ver qué onda Ahí está A ver Ya sé que no es la misma lente Porque de hecho Incluso yo tengo que cambiar Mi perfil de corrección de color Porque es el mismo perfil Que vengo usando Desde el Galaxy A54 Lo usé con el A54 Lo usé con el S20 FE Y ahora lo estoy usando Con el S23 Que en realidad Tiene colores diferentes Están un poco más alzados Los colores del S23 FE Y encima que mi perfil Tiene un poquito de saturación E intensidad Le da un poco más intenso Los colores No se desfaza demasiado Pero creo que Lo tengo que cambiar En algún momento No obstante Me gusta como se ve Por eso no lo cambio Levanto un poco las sombras Le da un poco de intensidad Y bajo un poco las luces Y por último Y no menos importante Creo que esta cámara Está un poco más abajo De lo que normalmente La suelo usar Pero está bien acoplada A esto acá Con una línea recta Por último Galaxy A35 Pero me vinieron entrando Y saliendo de la toma Es que Los primeros videos Cuando pasé al gran angular Empezó a grabar en Full HD Porque cuando pasas Al gran angular Baja Full HD Y se queda así Entonces La introducción Del Galaxy A35 Cuando estaba acá en la pieza Antes de irme afuera Fue todo en Full HD Igual lo especifique Seguramente En comentarios En descripción De video En el formato Acá mismo Y también Ahora voy a mostrarles Mi conclusión Sobre las cámaras De estos equipos En comparativa Con el video en 4K Finalmente Y la estabilización Que ahora se la desactive Por cierto Saben que Si ustedes se quieren reportar Estoy con el 35 Por si acaso Pero bueno Por las dudas Si ustedes se quieren reportar Con un trípode Así como estoy haciendo yo Normal Teléfono en el trípode Es bueno desactivar La EIS Primero para conservar Más detalles Segundo para evitar El acercamiento Porque la cámara De un teléfono Si ustedes quieren Que se haya desenfocado Como No sé cómo se verá Hasta ahora Pero el 55 Se ve bastante desenfocado Si ustedes quieren hacer eso No es como la cámara Que le das un poco más de zoom Te alejas un toquecín Y todo se ve más encuadrado No En O bueno Tener un lente con más profundidad No En el celular Vos tenés que acercarte Por eso yo desactivo También la estabilización electrónica Primero porque es al pedo Con la OIS Ya está bien Yo tengo piso de madera Y si hago un movimiento fuerte Sé que la OIS Lo va a solventar O sea Cualquier OIS Está capacitada para eso Entonces Yo desactivo La estabilización electrónica Para que El margen de estabilización electrónica Ustedes fíjense Que ponerle no sé Ustedes tienen Este es el campo visión De la lente Completo Y con la estabilización electrónica Cropea Y queda no sé En esto Entonces tiene Como más zoom ¿No? Y eso más allá de perder detalle Que en 4K medio Como que no molesta También provoca Que si vos ya estabas En plano Sin la estabilización electrónica Con la estabilización electrónica Vas a estar más recortado Entonces Vas a estar más acercado Y Te va a tener que alejar Entonces Acá en este caso Con la estabilización electrónica desactivada Yo ya sé que este campo Normalmente Cualquier teléfono promedio De Samsung Al menos Tiene este campo Y ya sé Lo que abarca Por eso también No tengo miedo En fin Igual supongo que En todo este video Les habré dejado Parte de la corrección De color Para que vean Cómo se ve realmente Con la corrección de color El Sony Lithia 600 Y el Sony IMX 696 Sin cambiar De perfil Es el mismo Ok Les digo que lo vengo Manteniendo hace rato Y no lo quiero cambiar Porque me encanta Y encima lo hice yo Así que Mejor todavía Para practicar un poco Pero bueno ¿Qué opinan? Tengo mi conclusión Comprense el 55 No, mentira Bueno, o sea Si lo quieren comprar Obviamente no Volvía a activar La restablecición electrónica A ver A ver, a ver Si, el 55 Se ve notoriamente mejor En algunos escenarios Acá estoy con Toda la luz prendida La luz de la pieza El softbox Y el laroled O sea Tengo toda la mejor Rensión de luz posible Dentro de un espacio cerrado No es luz alta Pero tampoco es luz media Considerándose Porque tengo Tres fuentes de luz Pegándome directamente a la cara Por eso no tengo Tantas sombras Descartando La del cuello Acá Que bueno Ya ese foco está Pelado No tiene nada 20 watts directos Se ve Se ve Se ve mejor El 55 Y terminé De matar mi conclusión Con la cámara trasera Grabándome recién En el trípode Porque el 35 Como que se ve Más oscuro Más oscuro Más Se nota más Esa pequeña Y leve falta De rango dinámico Que encontramos afuera ¿Vieron? En el arbolito Que les había señalado Con el celular Bueno Esa diferencia De rango dinámico Por ahí durante el día Dirás XD Pero durante la noche O durante luz media O luz dura Porque esto es luz dura Básicamente cuando grabo yo Es más Dramático el plano Porque me ilumina Más una parte Entonces se notaba Más ese contraste extra Por ahí A lo lejos Es una pelotudez Pero de cerca Y con luz baja Se nota más Entonces sí No obstante La cámara del 35 En condiciones de luz Buenas No sé Un hotel Un No sé Un restaurante Eh No sé Condiciones de luz Ya Buenísimas Como puede ser En una playa En una casa En un patio En un flor En una flor En un bosque En algo que esté iluminado No tengo la menor duda Para mí son casi iguales No elegiría uno por sobre el otro En ese sentido Los veo bien Tanto sea grabación Como foto Que igual en foto Hay una diferencia Porque el 55 Sí es más saturado Realmente Tiene un perfil más Galaxy S Y en cambio El Galaxy A35 Tiene un perfil más Galaxy A Galaxy A Es saturación más tranquila Colores más Originales Sí En cambio el S Es como que Satura un poco más Siempre busca esa intensidad extra Eh No está mal Son firmas Y no se ven mal Ahora Volviendo al tema Eh El Galaxy A35 La frontal Para mí Sí es mucho más inferior En que no parezca Y fíjense incluso Que Mostrándole Las del 35 Arriba Van a poder ver Que el techo Esto está en 4K30 Así que yo creo que lo va a captar Con ruido y todo Tiene un poco de ruido El 55 Es mucho más tranquilo El ruido Supongo que será por el desenfoque Se camuflará No lo sé Pero se ve mejor Ese es el tema Las condiciones de luz El Tinte De hecho El aro led Lo tengo en cálido Y el Galaxy A55 Le está dando más cálido A mi parte de la cara Cuando el 35 Se ve todo Nada O sea Normal No se ve mal Pero No le está pegando tanto A la composición De la escena Precisa en este momento Es Un sensor Que se ve bien Pero simplemente El 55 Lo veo un poco más real Nada más es eso El trasero Lo mismo digo Se ven los dos muy bien Pero hay una pequeña deficiencia Que llegado a luz nocturna En video Se va a notar más En foto No tanto La verdad Estuve sacando fotos Y no noto una diferencia Para mi Lo más importante Que consigues lo siguiente Si usas mucho La cámara frontal Para reportaje Y querés un laburo Que esté bien hecho Y de la mejor forma posible Para mi El 55 Es la opción ideal No obstante No descartaría el 35 Si no llegas con el presupuesto Honestamente Por el precio que vale Es muy bueno En comparativa Con otras marcas También Para algún Google Pixel Viejo Pero no quiero Que hay en teléfonos usados Ni anterior generación Entonces para mi Por lo que se mueve actualmente Está bien Pero el 55 Es notoriamente mejor Y si podés No te vas a arrepentir Con el sensor trasero Si puede ser que te arrepientas Porque las diferencias Si bien en las noches Se notan más Durante el día No se notan casi nada O sea que si sos más De grabar durante el día Con luz decente Con las escenas Que describí anteriormente Cualquiera de los dos Estaría bien Ahora si tenés Un ambiente más elaborado Grabás todo en full auto Y no querés controlar tanto Yo creo que el 55 Se amolda más Principalmente Cuando hay poca luz No obstante Tenemos video profesional Pero recuerden Que la falta de rango dinámico No se compensa Con video profesional Por ahí O tenés que decir Que se ve algo quemado O que se ve algo oscuro Me explico Y me pasó mucho Con el Galaxy S9 Por eso no lo estoy usando Más para grabar Porque había eficiencias Con el S23 FE Obviamente Y con el S20 Ya se quedaba Bastante atrás La cámara sanitaria Así que por eso Usé el 23 Simplemente es eso Pero bueno Volviendo al tema No hay una diferencia Es mal Solo está en que consideres Para qué lo vas a usar Si es cámara frontal Y video más elaborado El A55 Sin lugar a dudas Es mucho mejor Ahora si es video Durante el día Y más casual Con el sensor main Y trasero El A35 Ya te graban 4K Con óptica y electrónica Que para mí Es un golazo Está muy bien Y sirve para muchas cosas Simplemente es eso Y para recitales No sabría qué decirlos Creo que es mejor Comprar un gama alta No obstante No obstante Igual me gustaría Que me digan Ustedes Qué opinan Acerca de la calidad De estos dos equipos Ahora estoy Con la luz Ahí atrás Para que vean Más temas De desenfoque Condiciones de contraluz No tengo nada Que me ilumine La cara Más la parte lateral Que el Arolet Quedó prendido Ahora sí Es contraluz Contraluz Bastante grande Ahí ven más El contraste Del A35 El ruido Del A35 Ese contraste Se transforma En saturación Esa falta De rango dinámico Se puede leer Como saturación También Porque las maderas Se ven más Contrastadas Y ese contraste Provoca Que parezca Saturación Cuando simplemente Es una baja calidad Entonces No son lo mismo No es mejor El A35 Con ese plano Lo dejo en claro Espero que les haya gustado Y quiero que me digan Qué opinan Acerca de esto En los comentarios Y cuál de los dos Se comprarían